Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá, desde este lugar intraterreno todas las cuevas de la tierra que salgan los discos y los señores de la hermandad blanca a elevar su frecuencia. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor y desde este lugar intraterreno a Cintá. Hacia este círculo de amor. Gracias por ver el video.